La matrícula que hay hoy por hoy es muy grande y es muy variada. Vienen chicos y chicas de distintas edades, principalmente entre los 15, 18, 19 años, algunos de 20 y después hay algunos más grandes, pero son los menos. Igualmente así está bueno, porque es una actividad que se da más que nada por una cuestión recreativa, porque al converger los dos sexos y encima tan variada edad, para ahí se hace muy difícil. Está bueno porque los chicos tienen paciencia y van con muchas ganas de jugar a esa hora, porque para ir a las 9 de la noche y ser para ahí tanta la diferencia que hay, que no hay un grupo bien parejo como para armar o poder entrenar un poco mejor, la verdad que ellos tienen mucha buena predisposición y lo que tratamos de darle enfoque es más que nada un poco recreativo, algo jugado, y bueno, algunas cosas básicas de que por ahí, vos justo cuando fuiste a tomar imágenes, algo de pase, que es lo básico, digamos, de recepción y pase, como para poder jugar, digamos, de manera más continua y no se corte tanto el juego. Y después, bueno, sí, más que nada es a través del juego y, bueno, juegos, digamos, predeportivos y ir buscando la vuelta como para que no sea siempre tan monótono, pero la verdad que sí, que se lo toman muy bien y de esa manera, digamos, hasta ahora ha dado resultado. Bueno, por lo que se ve, por el compromiso y las ganas que también demuestran en el aprendizaje, digo, a vos por ahí tal oeste, ¿te permite ir de a poquito un poquitito más allá? Sí, 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 de a poquito es como que por ahí vamos, yo voy viendo, trato de probar algunas cosas, por ahí me doy cuenta que todavía no, pero bueno, lo que cuesta, digamos, haber tanta edad es que en lo que es, digamos, parte del juego en sí, por ahí cuesta un poquito, digamos, ensamblar los conceptos por ahí de lo que es el handball, qué sé yo, del tema del jugar, de la identificación de los distintos puestos, del tema del uso de los espacios, como por ahí todavía nos está costando un poco eso, pero bueno, es cuestión de trabajo y bueno, una vez que esté firme el grupo, digamos, que apoyamos avanzando en el año, siempre pasa lo mismo, ni bien arrancamos, hay que trabajar todas esas cositas y después, bueno, ya a medida que va pasando el año, que ya los chicos se conocen más entre sí y de tanto machacar sobre lo mismo, ya, bueno, se ve mejor, de mejor manera, digamos, el juego, pero nada, por ahí a poquito está bien, está firme el grupo, aparte que lo importante, lo que se busca es que haya un punto de encuentro para todos los chicos que quieran venir y más a esa hora, a las 9 de la noche, los días lunes, miércoles y viernes, así que, bueno, vamos a seguir por el mismo camino, digamos. ¿Y en ese grupo también puede existir la posibilidad que salgan jugadores para lo que es los Juegos BA? Sí, algunos chicos estaban con ganas de participar, ahí lo que nos estamos viendo nosotros es, bueno, el tema de las categorías también, porque, bueno, años anteriores te permitía sumar, digamos, chicos de otras categorías que son más chicas, sumarlos, digamos, al grupo, ya desde hace un par de años, las categorías son puras, son las que dicen ahí por reglamento, y es solamente esa, no te permite sumar a ninguno, así que habría que encontrar para armar un equipo completo con las categorías que, digamos, que menciona el reglamento. Pero sí, estamos viendo ese tema, a ver si podemos hacer, armar algún equipo con los chicos, bueno, que tenían ganas de participar, así que, bueno, vamos a ver si lo conformamos. Bueno, lo que se ve, evidentemente, que más allá de lo competitivo, vos lo marcabas, ¿no?, al comienzo de la nota, lo recreativo, eso es un momento de distracción, un momento de aislarse de la rutina diaria y dedicarse uno a la parte física. Sí, sí. Vos imaginate que la mayoría, bueno, de los chicos ya a esa hora ya fueron toda a la escuela, hay muchos que van a la escuela técnica, están muchísimas horas, tienen otras actividades también, yo entiendo, algunos de los que son más grandes, no solamente que algunos van a la escuela, algunos van a dar alguna mano trabajando también, los que ya terminaron la escuela están trabajando, o sea que vienen y salen de trabajar a esa hora, y imaginate que si el profe se pone demasiado meticuloso con algunas cosas, por ahí ellos no están predispuestos a escuchar a esa hora. Entonces, bueno, por eso la idea es de buscarlo, se fue dando así, de esa manera, surgió de otra manera hace 3, 4 años cuando se empezó con el grupo, que era totalmente distinto, era un grupo, digamos, de adultos más que nada, después, bueno, por cuestiones laborales de cada uno, se fue diluyendo y se fueron agregando estos chicos, así que, bueno, hoy por hoy la matrícula que tenemos, estos chicos adolescentes y algunos adultos más, así que, bueno, apuntamos a eso más que nada. ¿Qué requisito uno tiene que tener? Porque más de uno que está mirando, por ahí nunca hizo deporte, tal vez es la oportunidad, la curiosidad de handball, digamos, ¿hay algún requisito en especial o simplemente tener ganas y estar predispuesto? No, no, simplemente hay que tener ganas, después, bueno, lo que tratamos de, más que nada, como un deporte, digamos, que tiene rojo, si tiene contacto, también que los chicos, bueno, tratamos de hacer foco en lo que es pasar la pelota, porque si no, se presta, digamos, a un juego que se presta para ir, digamos, para correr, y bueno, por ahí puede llegar algún choque y eso, por eso yo me canso de decirles siempre que pasar, recibir y pasar la pelota y no jugar tanto de manera individual para que puedan jugar todos, y para que, bueno, tratemos que, al haber esa diferencia por ahí de físico y de edad con gente por ahí un poco más grande que no haya ningún, digamos, lesionado, pero, bueno, hasta ahora, sí, más que nada eso, que vayan con ganas de jugar, y bueno, los que van, hay gente de treinta y pico, algunos de cuarenta y pico, también que tenemos los más aislados, y bueno, van todos con ganas de divertirse, así que hasta ahora venimos encajando bien. Si bien las edades son bastante dispares, ¿existe la posibilidad de generar algún tipo de encuentro con gente de otros distritos? Sí, mirá, eso siempre estuvo ahí, es algo que tenemos pendiente. Bueno, por ahí una cuestión de lo que hablábamos recién, en otros lugares, la actividad se da de manera, digamos, más organizada en el sentido de las categorías, incluso acá en Pihué está trabajado a través del CEF, y se da por categorías, incluso está dividido también en masculino y femenino. Por ahí habría que encontrar, digamos, el equipo, o el lugar donde se dé, digamos, de manera similar a lo que le estamos dando nosotros, por una cuestión de que ellos, por ahí no sé si les sirve la manera, digamos, por ahí de jugar con chicos de otras edades, sino por ahí tratando de buscar chicos por categoría, y por ahí que entrenen, digamos, de esa manera un poco más, digamos, ordenado, en el sentido de que le pueda llegar a ser más útil a ellos, ya que hoy en día el tema de viajar y eso para aprovechar lo que es el encuentro amistoso. Pero sí, habría que ver, y bueno, mis horarios también son más complicados también a veces, así que bueno, siempre esa es una asignatura que tendremos pendiente con los chicos de JAMA. Bueno, entonces para recordar, aquellos que se quieran sumar a la actividad, que seguramente estará abierta el espacio a lo largo de todo el año. Sí, sí, a lo largo de todo el año va variando la matrícula, algunos, bueno, dejan por distintos motivos, otros se van sumando, pero siempre hay un grupito que está firme ya desde hace un par de años, así que los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche acá en el gimnasio municipal.